¿Conoces los beneficios de la cámara hiperbárica? La oxigenoterapia hiperbárica consiste en respirar oxígeno puro en una cámara presurizada y se trata de un método no invasivo y sin dolor. En una cámara hiperbárica, la presión del aire se eleva hasta tres veces más que la presión del aire normal y en estas condiciones los pulmones pueden respirar más oxígeno. Su tratamiento se recomienda en casos de intoxicación por monóxido de carbono, como puede ocurrir en los incendios, por ejemplo en casos de envenenamiento de cianuro. Asimismo, para pacientes que presenten anemias graves, sordera súbita o infecciones, del tipo abscesos o gangrenas o lesiones cutáneas por aplastamiento. Te esperamos en nuestro establecimiento de Cisol Salud San Juan del Urigancho, donde podrás acceder a sesiones de cámara hiperbárica a precios accesibles.